Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a comentar un poquito con más detalle todo sobre el reward de Jax porque vamos a ver cómo se ve el reward de Jax ahora vamos a ver también un poquito más sobre los nuevos campeones y por supuesto quedaros hasta el final porque hay una sorpresa que no ha sido anunciada en el vídeo que ya os he subido que os dejaré en el primer comentario fijado en el que siendo sinceros chicos me he quedado un poco en shock con el reward cancelado de Skarner para este año pero sin más vamos a comenzar, vamos a centrarnos en este nuevo vídeo y con un poquito de alegría y es que Riot Games nos habla sobre muchos nuevos campeones, es decir, la primera que tenemos es Nafiri que básicamente pues nos hablan un poco de que es esa campeona asesina, que realmente va a ser fácil de aprender y que va a gustar muchísimo a la gente a priori y todo eso nos parece muy guapo de hecho tenemos una ilustración que podría ser como esta especie de mini teaser en el que vemos como una especie de cabra o animal aquí como destrozado, literalmente como ya sabemos pues va a tener este aspecto probablemente muy de felino ese lobo con esas zarpas y demás, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver como desarrolla Riot Games en este caso a Nafiri que va a ser, repito, la próxima nueva campeona, es decir, el próximo nuevo campeón del LoL será Nafiri dice que básicamente, que esto es lo que a mi más me ha gustado y por eso también quería compartirlo con vosotros han desarrollado un montón de tecnología nueva, dice, con la que ejecutar su original experiencia y temática para que sean más vividas, dinámicas y pulidas, dice, nos tomaremos nuestro tiempo para analizar los resultados y descubrir si podemos echarle la zarpa a algún otro campeón que pueda beneficiarse de esta tecnología durante su lanzamiento, dice, al fin de asegurarnos de que no tengan un día de perros ojo porque esto puede venir acompañado con algo más, también un mini recap por si no habéis visto el vídeo anterior os lo recomiendo muchísimo pero se habla del reward de Ivan que llegaría a mitad de esta temporada aquí hablamos ya sobre el nuevo jungla, en este caso de Noxus, Briar ahora vamos a ver, vamos a hablar de ella saciando un hambre insaciable y de hecho lo primero que tenemos es esta imagen en la que parece como una especie de puerta como una especie de trono o una especie de marca en la que podría ser como una especie de guillotina de cuello no lo sé, pero la verdad es que está muy guapo y tiene muy buena pinta este Briar porque dice que básicamente que esto ha salido mientras trabajaban en Nafiri, eh, cuidado dice, estudió un montón de lo que viene siendo diferentes kits de habilidades y de aquí apareció, dice, siempre le ha apasionado una criatura mitológica más que ningún otro pero dice, en cualquier caso el equipo le encantó la idea de centrarse en un hambre insaciable lo que ocurre cuando ese hambre toma el control de vez en cuando y la criatura que se da a un festín con alguien que se lo merecía dice, es una idea en la que me veo muy representado la verdad bueno, aquí la típica broma, ¿no? dice, por suerte para nosotros y para todo Noxus es decir, ya sabemos que es un campeón de Noxus Briar, que es el nuevo, eh, el nuevo nombre del nuevo campeón de LoL ha aprendido a diferenciar entre amigo y enemigo y está enderezándose ahora que tiene su insaciable hambre bajo un control relativo la verdad es que, pues, oye yo ya os digo, a mí personalmente me dan ganas de saberlo es jungla, eh, tiene muy buena pinta pero me gustaría saber si vosotros creéis que puede ser como una especie de engendro rollito Warwick eh, tanto de este hambre, obviamente espera alguna criatura es decir, espero que no me saquen ahora, yo que sé un tío turbo, robusto, rollo Sion, pero en humano no sé, a mí me gustaría más eso algo, una criatura, pues eso, que dé miedo que infunda terror en la jungla, ¿no? es lo que a mí personalmente me gustaría nos vamos a hablar ahora también del nuevo campeón del medio el artista, el pintor que de hecho también tendréis el vídeo del que hablamos de sus posibles habilidades en el primer comentario fijado y es que básicamente, pues, es un pintor y que esto, como ya os digo, con este pos, coge mucha más fuerza el vídeo que ya os subí eh, básicamente pues, eh, tenemos que, bueno, aquí hacer un poco una intro, pues, de un campeón de la calle central que aquí quería como crear, hacen como un poco de que iba a crear su propia ilustración porque realmente, si os fijáis, no tiene ningún tipo de ilustración pero nos vamos a ir a la parte final, que realmente es lo interesante como dice, en cualquier caso, no tenemos una ilustración de momento, dice, no podemos hacer nada más que rezar, porque la próxima vez este torturado artista nos regale una de sus intricadas y diestras obras dice, porque todo el mundo logra apreciar su esencia tanto como su arte, igual que hasta consigue inspiraros para que os pongáis a pintar algo y, eh, algo y planificar algo con su ejecución sumamente compleja inspiraros para que os pongáis para que os pongáis a pintar de hecho, cuando veáis el vídeo vais a entender muchísimo más porque, básicamente, tú irías vamos, estarías creando las formas de las habilidades obviamente, pues, no me extrañaría ver algún penis dibujado por la grieta sería la hostia y luego, también, esto nos dice que también dice, este caso es como su arma, ¿no? sería el pincel que sostengo que es una herramienta de lo más simple pero es de su vagalidad cuidadito con el próximo pintor de Jonia que promete cositas interesantes es decir, tenemos a Nafiri que iría midlaner asesina tendríamos a Briar que iría para la jungla y también, de nuevo, tendríamos en este caso otro midlaner pero, claro, en este caso sería un midlaner AP por todo lo que es básicamente, Rion nos dijo que saldrían dos tipos de midlaner eh... uno AD y un AP el asesino ya sabemos que es AD y en este caso, pues sería el AP este artista de Jonia de Skarner básicamente lo que hemos visto en el vídeo anterior que os lo he dejado ahí cancelado el reward de Skarner para este año 2022 23, perdón saldrá en 2024 y la verdad es que estoy un poco triste no solamente triste por mí porque realmente yo no voy a jugar mucho a Skarner simplemente cuando salís y demás ya sabéis que no es mi rol mi rol es ser AD Carry y realmente es más porque sé que había mucha gente que estaba muy entusiasmada con ver el reward de Skarner que tenía muchas más ganas de ver el reward de Skarner y la verdad pues sé que a mucha gente esto le puede llegar a fastidiar un poco pero bueno vamos a centrarnos ahora en lo que viene y es el reward visual de Jax ¿cuándo va a llegar este reward visual de Jax? que va a ser así como estamos viendo pues a finales de 2023 es decir vamos a tener que esperar todavía un poquito pues bien este es el adelanto que nos da Riot Games con respecto a la skin de Jax Vándalo que bueno pues la verdad es que está bastante guapo muy cambiado y también hay que comentar cosas importantes con respecto a esto y es que básicamente es el mismo modelaje que en Legends of Runeterra y ojo porque esto puede ser la apertura del camino de intercambio de rewards cuidado y básicamente pues aquí nos dicen pues que va a cambiar su modelo su animación su doblaje efectos visuales y algunas ilustraciones para que estén al nivel de la actualización que recibió su experiencia de juego básicamente todo todo lo que viene siendo in-game y también sus explasas obviamente no han cambiado mucho lo que viene siendo el tema del arma y demás y por último nos vamos a ir con algo que realmente no ha salido en el vídeo y que a mí personalmente pues obviamente es lo que más hype me ha generado y es que básicamente nos dicen que es el fin de la ruta por ahora pero tenemos pensado más impresionantes campeones como una criatura tiradora que está en proceso de romper el cascadón ya os contaremos más adelante ojo se puede venir una cría de Kog'Maw se puede venir un espectro maligno de nuevo a de Carly yo la verdad es que es el campeón lo siento mucho chicos que más interés tengo en que salga no sé vosotros qué opináis con respecto a esta hoja de ruta de campeones ha habido sobre muchas cosas iremos trayendo más información cuando vaya saliendo más cositas a la luz sobre todo por el tema de los ítems y demás pero esto es lo que realmente a mí más me ha generado ilusión así que sin más chicos comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente vídeo adiós